Es una actualización chiquita, es una grande Para saber si la tengo por la noche o no, me sirve ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tenemos, mi gente 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 La postulación Lo tenemos, mi gente Y de repente, mi gente Lo tenemos, mi gente Lo tenemos, mi gente Lo tenemos, mi gente Entonces, mi gente O sea, la luz, mi gente Vale, pues, mi gente Entonces, mi gente Y tiene sentido, mi gente Lo tenemos, mi gente Lo tenemos, mi gente